Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 ¡Gracias! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Coco! Maravillado ¡Hey! Se que, dale Se vay... se vay... se vay... Se vay!!! LLEERZ ¡es nuestra! dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva�! ¡Viva�! ¡Muy ya! ¡Viva�! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Travis! ¡Travis! ¡Final de São Paulo! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Marco! ¡Gol! ¡Vamos River, dale! ¡Buena Che! ¡Muchas! ¡Una! ¡Nuevan ahí! ¡Dale. ¡Que te juegues! Segui. Pueba a Bolivar. Segui. Ahí pasa, por favor. Va. No se que voto estaba en el botazo. Tuve. ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! Está bien, está bien, está bien ¡Tacalo, sacalo! ¡Aca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, mi ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Yo hago uno más, yo me voy ¿Por qué si hay dos más? ¿Una más? ¿Y hay otros dos? ¿El que viene? ¿Y una más? ¿Y una más? ¿Están aquí? Sí ¿Fue a salir de jodas o te crees? No, estoy incumpliendo Tenía que estar a 10, pero no llega ni entera Está igual cuando anda en la moto, ¿no? ¿Qué? Cuando anda en la moto, ¿no? No, se me puse un reparo el otro día de la moto ¿Sí? ¿A dónde, cofé? Ahí cerca de mi casa Me cayó la ambulancia Me trasladaron al hospital Sí, por eso le pedía mucho para venir hoy Y el lunes también Para poder arreglar la moto ¿Le hiciste muy mierda? ¿Viste los caños? Tipo la transmisión donde va la rueda Eso lo doblé El... La... El tanque ¿Cómo chocaste? Iba por... No sé, ¿se conocía? Billate Para Mitre Sí, sí, sí Y uno por la derecha se quiere doblar Tipo cruzar de carril así Tipo él estaba en el semáforo Y yo venía andando por Billate Y el semáforo se pone en verde Así que iba a seguir Iba a media cuadra de retrato Y el chabón con otra moto se cruza Y... Nada Freno de golpe Y cuando freno Como que se le colga la moto Sí, se le colga la moto Y corte como que la subo a la vereda La zafé hasta ahí Hasta que me la di contra la pared Y volea la mierda Me quedó un reparo ¿Se voló la mierda? ¿Qué? ¿El chabón se voló la caga? ¿Todo se voló la mierda? No, no, se quedó Pero... Me levantí así, así Me quedó un reparo Mirá que... Es normal que tenía el casco Y ahora tengo que trabajar para arreglarla Me quiero matar El camperón, las zapatillas, todo Ese me importa Me importa eso vos, boludo Los otros arreglos que vos la compras Sí Todavía no ¡Gol! 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 Me hicieron placa en la pierna En la mano, en la cabeza En todos lados ¿De qué me da? No... Como 3 horas me hicieron Me hicieron muy ganar Bueno, lo importante no me ganar Sí Ahora sí Yo ¿En un momento o no? ¿Qué? ¿Está parado? 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 ¿Es que tiene un poquito de aguacinillo? ¿Está parado? ¿Está parado? ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Socaste, adelantado! ¡Vamos a salir a marcar! ¡Vamos a salir a marcar! ¡Vale! ¡Dale! No quiero un poquito. ¡Gracias! ¡Vale, la agua! ¡Vale. ¡Vale, Dale! ¡Vale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Vale, Dale! ¡Cerraria! ¡Messi,es! ¡Messi,es! ¡Vale ahora! ¡Bien,bien! ¡Quién con X-Men! ¡Dale! ¡iserle la mano! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Uno más, dale! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Aún! ¡Aún! ¡Bien! 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 ¡Aún! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aún! ¡Aún! ¡Vamos! 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 Para, para, para De una, Lucas, de una... De una, Lucas, de una ahí De una, pos la putza ¡Suscríbete! 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 ¡Alaria! Línea, línea. ¡Eletras! Sin stancia. ¡Gol! ¡Muemos, dale! ¡Muemos, dale! ¡Muemos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Toma! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Siga Marca! ¡Ohh! ¡Bien! No tienes tiempo para ajustar un poco ¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien, Lymor! ¡Vamos, dale! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos, dale! ¡Vamos allá, dale! ¡Sí, sí! ¡Acá salió! ¡Acá, Coco, metés! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale, Diego! ¿Puedo, juez? ¿Juez, pueden ser cambios? ¡Línea, línea, línea! ¡Línea, línea, línea! ¡Nico, cuidado con el interés atrás! ¡Bien! ¡Chocan la pata! ¡Juez! ¡Sócame, salgo a mí! ¡Sebi! ¡I Were! ¡Línea! ¡Nico! ¡No, îleresentia! ¡Puedo, ¿ exposure? ¡Ay, aquí! ¡Val, querés! Ahora, la próxima, que hay un like. ¡Ve, vain! ¡Jue, jue, jue, jue! ¡Jue, jue, jue! ¡Pueda, jue, 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 jue! ¡Á, voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, estoy acá logrando los tornes, el uno de los viernes, y el lunes también, para poder arreglar la moto. Es increíble que llegó a Chucha. ¡Espiro! 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 ¡Esp ¡Vamos! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo, sacalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, Lucas! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, lo fue! ¿Qué pasó? ¡Vale! Ahí voy, le entiendo en la regala. Un chica en 10. ¡Hace Chile! ¡Hace Chile! ¡Hace Chile! ¡Hace Chile! ¡Jelly! 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 Dale, dale! ¡Jelly! ¡Jelly! ¡Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tecito! ¡Abrilla Messi! ¡Juego! ¡Seis! ¡Pónvenido! Tepe, que perdón a Chiles. ¿Tecito? ¡Seis! ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¡Echo! ¡Polo! ¡Bolo! ¡Polo! ¡Felicidades! Otra... Tranquilo ! ¡Venga, venga! ¡Venga, tira, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira la cava! ¡Venga, tira tu vuelta! y arreglamos lo de la computadora 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 y arreglamos lo de la computadora